Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Doris Machín y quiero dejarte saber que ya comenzó, ya está comenzando Give Miami Day. Una vez al año, la Fundación de Miami abre una ventana para todas las entidades y organizaciones sin fines de lucro para poder alcanzar a donantes y recibir donaciones de ellos. Tú puedes marcar la diferencia en la vida de nuestros niños. ¿A qué me refiero? A nuestro proyecto YES, Youth Enlightenment System. Es nuestro proyecto social. Estamos tocando la vida de niños y familias y comunidades a través de la música. La música es nuestra herramienta para poder enseñarle a niños valores, disciplina. Estamos viendo la transformación de vidas. Así que no te puedes perder esta oportunidad. Te pido tu ayuda. No estoy pidiendo dinero para mí. Estoy pidiendo dinero para los niños, para sus instrumentos, para mejores maestros, para mejorar la calidad de enseñanza que están recibiendo. Y tu donación de mínimo 25 dólares puede marcar una diferencia. Así que te voy a pedir que entres aquí en pantalla. Aquí abajo vas a ver el link, el enlace para dónde puedes entrar y dónde puedes hacer tu donación. Quiero invitar a la gente a través de todo el mundo entero. Si me estás viendo del otro lado del mundo, tú también puedes donar. Tienes una tarjeta de crédito, puedes usarla aquí en el enlace. Puedes entrar ahí y puedes dar tu donación de 25 dólares o más. Vas a marcar la diferencia en la vida de los niños, en sus familias y en nuestra comunidad. Así que desde ya te bendigo, te doy las gracias y juntos vamos a cambiar el sonido del mundo un niño a la vez.